Vamos a saludar a Nicolás Soto, que es concejal de Morón. Nicolás, buenas tardes, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, ha sido noticia por una contundente denuncia que has hecho pública y ha tenido una enorme repercusión mediática, acusando al actual intendente de Morón, a Ramiro Tagliaferro, de hechos concretos de corrupción. ¿Qué motivó todo esto, Ramiro? Nicolás, perdón. Ayúdame a explicarle al que por ahí está sintonizando y no está tan empapado en el tema. El día 1 de octubre presenté y dejarlo con escrito ante el Consejo de Liberantes, explicando los motivos por los cuales les voy a acertar del bloque al que perteneció a los candidatos de Camino, la verdad que son muchas las acciones que fueron formando parte para que son alejes, principalmente el destrato que tenía con varios funcionarios de la sesión, la mentira sobre la transmisión al asesino, el clientelismo político que luego de las elecciones empezó a utilizar y de un fin de situaciones que, bueno, de a poco eso que hice hacerse la saber, intenté comunicarme con él de forma personal, escribiendo entrevistas, también lo hice de forma telefónica, pero no tuve la oportunidad de transmitirme lo que los vecinos de Morón del Sur, particularmente que hemos hecho más trabajo políticamente, que me estaban transmitiendo, y entonces básicamente lo que hice fue, bueno, no me quiero atender, no me quiero dar la posibilidad, quiero hacer a los vecinos, y eso, tomado el manejo de las prácticas que se venían haciendo, luego de los resultados electorales, lo voy a dejar, ¿no? Nicolás Carlos te saluda, buenas tardes, tu descargo, tu exposición política, tuvo eco en este fallo de la justicia de Morón, imputando al intendente, es parte de la consecuencia de tus dichos, de tu exposición pública, y de la ruptura con el bloque de Cambiemos? No, eso no tiene absolutamente nada que ver, revivió la casualidad, que yo estaba hecho una denuncia por esta justicia, y yo justamente le iba a transmitir, pero son realmente varias situaciones de índole política, en donde yo tuve una responsabilidad como concejal del municipio de Morón, de transmitir su palabra al alcalde municipal, lo intenté hacer en incondicionales ocasiones, pero no fui, como dije antes, ni recibido, ni atendido, y a raíz de todo eso, no me dejó otra alternativa, que trasmarle mi conformidad con su manejo autoritario, que tuvo el delicio de la justicia, realmente hasta el 2017, él, sinceramente era otra persona, o por lo menos de otra clase, el dirigente del municipio, y después de un resultado de 2017, cambió para mal, es una de las prácticas que hemos visto en muchos distritos, no solo ejercidas por Cambiemos, sino por el resto de las fuerzas políticas, esto de conducir y manejar el municipio, y los trabajadores del municipio, en pleno proceso electoral, y poniéndolos a militar, a partir del contrato laboral que tienen, es una de las denuncias que vos has generado en tu descargo, cómo se rompe, cómo se sale de este esquema, que está muy involucrado, en el sistema político, y que se repite, no solamente en Borón, sino que en un montón de distritos, de la provincia de Buenos Aires, y ni hablemos del resto, del interior del país, yo en el descargo, el supercito mencionó, que él pretendía manejar el municipio, como una empresa personal, como un patrocinio, y bueno, justamente, este tipo de cuestiones, son las que yo no veo, aparte, con esta gestión, me convivo, un ejemplo sencillo, para que la gente lo entienda, a uno le está dando una función, al servicio de los vecinos, cuando yo le saco, de esta función, que estamos malversando, lo que responde, el hecho exclusivo, para lo que está definido, esta relación contractual, acá lo que estaba funcionando, que dice ya la mente, que personas que tenían, un buen asunto, que estaban haciendo campaña, a raíz de, de un beneficio, serio, que se hizo haciendo el empleado, que puede ser que lo haya, lo que se realiza en varios municipios, a menos mejor, hasta lo que se me pasaba, es que estaba en Borón, que lo estaban haciendo, que lo dijo, lo que se ha hecho. Estamos dialogando, le comentamos a la audiencia, con Nicolás Soto, es actual concejal, del distrito de Morón, pertenecía, hasta hace poquitos días no más, al bloque de Cambiemos, ahora Nicolás, has constituido, corregime si me equivoco, un bloque propio. Así es, se llama Argentina de pie. Argentina de pie. Como concejal, cumpliste un mandato, con el 10 de diciembre, o queda, otros, otros dos años, para completar. Alguien, ya no tengo más, todavía para, todo el día, como no está, el 4 de diciembre del año 2017, así que, tengo más más, hasta el 2021. Te aprovechamos, como hombre de la política, bien decías por ahí, y sabemos que es así, que sos un militante, que camina los barrios, ahí de Morón y demás, ¿cuál es el panorama, que tenemos hoy, políticamente hablando, en Morón, en términos de lo electoral, el 27 de octubre, está muy cerquita, venimos del 11 de agosto, ¿cómo está el distrito, electoralmente hablando? Acá, el distrito, perdió por, 11.000 votos, aproximadamente, y, bueno, está porque todo, o sea, hoy, lo que más se pronuncia, el pueblo, en Morón, es la dificultad económica y social, ¿no?, que creo que es público, es una historia, y está sucediendo, a lo largo y ancho, de la provincia de Buenos Aires. Yo creo que, que eso, la gente no lo puede dejar de lado, y, obviamente, así como tuvo sus consecuencias, en los casos, lo va a tener ahora, en las próximas elecciones. Sí. ¿Cómo analizás, eh, esta, habilitación, que le ha dado la gobernadora Vidal, a muchos de los distritos, que gobierna, cambiemos, para, cortar, llamar a cortar boleta, eh, ocultar por ahí, a los candidatos, eh, ¿crees que va a tener, un efecto positivo, en lo electoral, en lo local, o, o que va a ser contraproducente? No, yo creo que, hablando del licor, se ha, se ha realizado, en los casos, tanto a nivel nacional, como provincial, eh, en distintas instituciones políticas, que se puede dar, y construir esta situación, porque yo, nunca pierdo, de vista, lo que, lo, es el vecino, ¿no? que se puede dar la vida de la gente, y esto, lo tengo, con una falta de respeto terrible, porque, antes de las FASO, eran todos, un equipo de, de campaña, y al otro día, salieron, de forma desesperada, a negar, a, a los líderes nacionales, provinciales, y no solamente esto, sino, directamente, a querer captar, el voto de los más humildes, a través de preventas, de la madre, la teoría, ¿no? O sea, iban, 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 iban a los barrios, 24 horas después de la selección, a promocer, el trabajo futuro, a promocer, una bonificación especial, de 5 mil pesos, que acompañaban, el voto, del intendente, ¿no? Eso es lo que vos mencionabas, a través de la cauta, que estaba, que ha realizado, eso, lo, yo, me fijé, era cierto, y fue, en distintos barrios, de Monodos Sur, y, que se lo transmitía, y, después, yo era particular, que salió una denuncia, de tener, hecha, de un consensual, de la profesión, por ejemplo, Nicolás, a partir de, de esta denuncia, que, bueno, vos hiciste pública, y aparte, tuvo mediáticamente, una enorme repercusión, ¿hubo algún tipo, de contacto, con el oficialismo, municipal, allí, con, con el intendente, o con la gente, del intendente, imagino que, sí. Con el intendente, no, pero sí, con todos, mis ex compañeros, del bloque, de forma personal, telefónica, todos, en el intendente, pero, obviamente, públicamente, la nueva reconciliación, pero, yo estoy seguro, de lo que he instalado, con la fecha del alto, y, y, yo, yo, de lo que he instalado, y, de lo que he instalado, es la dignidad de las personas, una decisión, que yo estoy buscando, pero, yo, tengo una función, porque, que el pueblo, y las, democráticas, eh, definen, respecto al carácter, y, y, yo, soy, fui a los principios, y, soy, lo que he dicho, no, yo, cuando, escribir la reproducción, pública, fue, bastante, notoria, a mí, no, 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 no puedo creerlo, porque, es lo que tienen que hacer, todos los, los, Nicolás, y con el resto de las fuerzas políticas, del arco opositor, has tenido diálogo, has podido tener alguna reunión, juntarte para, para ver cómo sigue, porque vos, te quedan dos años más de, de mandato. Eh, como, si, yo, yo, venía reunión de labor, con todos los presidentes, del norte, y, conozco, como cualquier, compañero de trabajo, por así decirlo, es un proyección, de sube, con cualquier proyección, sea, de quien sea, eh, que sea, donde lo suyo no lo suyo, no importa el tinto político, y del norte, de lo que se va. ¿Tenés una proyección de cara, a lo que puede llegar a ser, eh, una candidatura en el 2023? No, no, ahora hay que estar, en claro, que, que las funciones, de ser concitual, y vamos a, a acompañar, eh, esta función. De acá, de mí, en el caso de muchas cosas, yo, justamente, eh, decía, en el 2017, se ganaron las presiones, por un, casi 50% de los votos, en por, y un año y medio después, se perdió. En la política dinámica, la gente, es dinámica, y el dirigente político, que fue, lo que tiene que saber, es, entender, esta dinámica, en base a, a cómo vive la gente. Si ves a parte de los guardias, aparte, no se ve más personina, con, con el vecino, cosa que fueron, eh, eh, fue corriente a vertebrar, al inicio de la gente, cuando nos lo tuvieron, y después que olvidaron todo eso, lo que ocurrió ahora, este año nos pasó. Te hago la última, Nicolás, y te agradecemos de antemano, este, este rato con nosotros. Esa decepción, o desilusión, que vos decías, eh, te, te generó, eh, cambiemos a nivel municipal, y la figura de Tagliaferro, puntualmente, se extiende a lo provincial, y nacional, digo, tenés vos ahora, una visión, eh, crítica, de, de cambiemos, de, de Vidal, de Macri, o, o se circunscribe estrictamente a, a la realidad de Morón. Ah, no, lamentablemente, hay que estar en el paro, yo nunca estuve, de acuerdo con el proceso económico, de Mauricio Macri, por lo menos, en el 2017, la, la situación fue muy, creo que después, de, el resultado, eh, tuve, el año, de, fue terrible, de los que, el doctor, 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 social, y, si hay algo, de criticarle, tanto al gobierno provincial y nacional, es que muchos funcionarios, no, 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 hace poco, porque, a nivel local, para la gente es importante, que, 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 tenga cercanía, yo, a mí, hay muchas cosas que se comunicaron, y a modo de diciembre, que, hoy, actualmente, en la lista de confesales, eh, que caminemos en Morón, a, que, no, ni siquiera de caminos, porque, aparece solamente Ramón, de Nueva Ferro, eh, tenemos confesales que son de Zona Norte, candidatos a confesales que son de Zona Norte, ¿entendés?, eh, ¿quién espera a la gente de Morón? Que un tipo, voto de política pública, de un distrito de Conor, que no conoce, que no camina, claro. Y tú, ahora, el paro de confesales que está, obviamente, al margen de distrito de políticas públicas, de tener acceso, cercanía, todo eso, con un tipo que vivían, están diciendo, que ni siquiera de ellos, de partidos, de ninguna visión de partidos, ¿qué te esperáis? Nicolás, ese tipo de reflexiones, fueron las que, me terminaron alejando, de este espacio. Bien, Nicolás, te agradecemos, ha sido muy ilustrativo, y, seguramente, seguiremos, conversando más adelante. Gracias por esta entrevista. Siempre lo puedo, buenas tardes. Un abrazo grande. Nicolás Soto, es, eh,